Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias con Vida. Biden mediante orden ejecutiva planea revertir las políticas pro vida de Trump. Joe Biden ha prometido revocar una serie de órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump y desmantelar las políticas pro vida de la administración en caso que asume el cargo el próximo año. Si bien los resultados oficiales de las elecciones de este 2020 siguen siendo inciertos, Biden ha sido declarado ganador por los medios de comunicación. Su equipo ya ha presentado una agenda de la administración de Biden, que incluyen una sección sobre acciones ejecutivas tempranas. La agenda del ex vicepresidente revertirá alguna de las iniciativas pro vida de la administración de Trump. Según el documento, Biden revertirá las acciones de Trump sobre la interrupción de la vida y la atención de salud reproductiva, incluida la revocación de las políticas de la Ciudad de México, la restauración de los fondos para Planet Parenthood y la cobertura anticonceptiva. La política de la Ciudad de México fue pronunciada por primera vez por el presidente Ronald Reagan que requiere que las organizaciones no gubernamentales extranjeras prometan no realizar o promover efectivamente la interrupción de la vida como método de planificación familiar utilizando dólares de los contribuyentes estadounidenses. La promesa de Biden de revertir la política de la Ciudad de México es constante con las acciones de dos presidentes demócratas anteriores. El expresidente Bill Clinton, un demócrata que rescindió la política de la Ciudad de México al asumir el cargo en 1993, su sucesor, el presidente republicano George W. Bush, restableció la política después de asumir la presidencia en el 2001. El ex vicepresidente demócrata Barack Obama rescindió la política de la Ciudad de México cuando comenzó su primer mandato en el 2009. Trump restableció la política poco después de asumir el cargo hace cuatro años. A principios de este año, la administración de Trump propuso expandir la política de la Ciudad de México para que se aplique a todos los contratos y subcontratos que brinden financiamiento para la salud global. Según Keiser Family Foundation, el 40% de los fondos de salud globales obligados a los principales sectores en los últimos años se proporcionó a través de contratos. En el 2019, la administración de Trump implementó una regla de proteger la vida que prohíbe a los establecimientos de salud que requieran fondos para la planificación familiar, título X, realizar, promover o referirse a la interrupción de la vida como un método de planificación familiar. En lugar de cumplir con la regla de Plan Parenthood, la empresa de la interrupción de la vida más grande del país se retiró el programa título X. El voto de Biden de restaurar los fondos de Plan Parenthood indica que la regla de protección de la vida quedaría en el camino en una administración de Biden. Restaurar el mandato anticonceptivo bajo la ley de cuidado de salud a bajo precio podría resultar en que los empleadores religiosos tengan que pagar la cobertura de los anticonceptivos en los planes de seguro médico de sus empleados en violación de sus creencias religiosas. Marjorie Derefelser, presidenta de Provida, Susan Anthony List, advirtió previamente que Biden y la candidata a la vicepresidencia de los demócratas, Kamala Harris, comenzarían inmediatamente a hacer retroceder los logros pro vida del presidente Trump. Según Derefelser, Biden y Harris constituyen la candidatura presidencial de la interrupción de la vida en la historia de los Estados Unidos. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Puedes escuchar nuestra estación 24 horas en tiempo real los 7 días de la semana con música y reflexiones que edificarán tu vida. www.liferadiord.net. Estamos en Tunein, iTunes y Google Play. Búscanos como Live Radio RD. Para Noticias con Vida, soy Rogelio Estrella. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Live Radio RD. Si quieres apoyarnos a sustentar la radio y seguir llevando el mensaje de Jesús a todo el mundo, como también la creación de más contenido para este canal, puedes entrar al link de Patreon que se encuentra en nuestra descripción o buscarnos en Patreon como Live Radio RD y donar lo que Dios ponga en tu corazón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. La música que te conecta con el cielo. Somos Vida. Somos Live. Live Radio. Live Radio.